Toy Story es una gran saga de películas que a cualquiera le ha marcado la infancia por el simple hecho de que agarra cosas significativas para un niño y lo convierte en un ser viviente. Si, los juguetes, ¿quién no comparó los suyos con los de la película alguna vez cuando era niño? Creo que todos, de esta película se han hecho muchas teorías y se han encontrado innumerables easter eggs de otras obras de esta compañía. Pero hay cosas que no saben o bien no salen a la luz después de años de investigación de cualquier obra. Y es que la mayoría de nosotros solo nos muestran la película, pero cada día se aprende más de cualquier obra audiovisual. Este secreto de Toy Story que estás a punto de oír es algo trágico para la persona que lo vivió y feliz para todo el mundo. Ya que, si esto no hubiera sucedido, esa saga de películas animadas jamás hubiera aparecido. Todo remota en un tiempo antes de la película de Toy Story. John Lasseter es nuestro protagonista, pero ¿quién fue él en ese entonces? Pues él, en esos días, era un animador pero no de Pixar, sino de Disney. Y entonces él, en un intento de progresar más, optó por la animación computacional. Entonces los directivos de Disney lo descubrieron y fue el despido de él. Ya que ellos querían seguir con el método tradicional de dibujo a mano. Ese método computacional es uno de los que más le gustó a él y lo aprendió. Pero después de unos años, se convierte en el director de una de las películas más taquillera de animación 3D, Toy Story. Junto con otros cuatro, pero la idea era de él. Los demás solo estructuraron algunas cosas. Y es aquí donde viene el secreto. Lasseter, en esta película, plasmo su experiencia con Disney y una de las cosas que más ama él, la animación. Pero, ¿cómo lo hizo? Bueno, lo hizo de una forma en que juntó algo antiguo y algo moderno. ¿Pero cómo fue? Por medio de dos personajes, Woody y Buzz Lightyear. Él los representaba de esta manera. Woody representa el método tradicional a mano para la animación, por la cual fue despedido de Disney. Y Buzz representa el método computacional de animar. Es decir, algo de época para ese entonces, con la cual Toy Story fue creada. ¿Y quién lo diría? La junta de estos dos protagonistas hizo una historia de esta película implacable. Pero, ¿te acuerdas que te dije que este secreto tenía un lado feliz para todo el mundo? Pues resulta que cualquier método de animación que se utilizó para las películas de dibujos animados, siempre tenía una finalidad. Alegrar a los niños, pues en Toy Story ambos juguetes alegran la infancia de un niño llamado Andy. Al igual como ocurre en la vida real con las películas y series animadas. Alegrar a cualquier niño el día. ¿Quién lo diría? Que de algo malo salió algo bueno que alegró a muchos niños, amantes a las películas animadas. Y en especial, Toy Story. Regálame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook. Y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!